Bueno gente, aquí estamos otra vez desde el Galeón Argentino haciendo un nuevo tutorial para ustedes. Bueno, este tutorial va en respuesta a Mundo Luigi, que hizo un comentario en nuestro video JW Player, instalación paso a paso en tu página web, que hemos subido a nuestro canal en YouTube, el Galeón Argentino. Concretamente lo que él nos preguntaba era si es necesario tener el JW Player subido o alojado en nuestro sitio web para poder hacer pruebas con el reproductor en cuanto a su configuración. En principio diríamos que sí, como yo le he contestado también en los comentarios de YouTube, diríamos que sí que es necesario pues Adobe Flash Player a partir de la versión 8 o 10, no me acuerdo bien exactamente ahora. Ha puesto un sistema de seguridad con respecto al Flash Player para los contenidos que intentan comunicarse para las aplicaciones y los contenidos que intentan no solo comunicarse con internet, sino también aquellos que intentan alojar datos en nuestro ordenador desde internet. En la respuesta también le dije que si encontraba algún tipo de información relevante en la web para poder deshabilitar el sistema de seguridad para pruebas en local, se lo iba a hacer saber para que lo leyera. Dado que, bueno, tal vez las explicaciones no sean de lo más entendibles, hay de todo en la web, he decidido hacer un video al estilo que nos caracteriza, bien detallado, paso a paso y simple de entender. Sinceramente, luego de leerlo, yo tampoco lo sabía en principio, luego de ver, explorar y probar, he descubierto que es algo sumamente sencillo, aunque como también he comentado en respuesta a Mundo Luigi, la interfaz del panel de control de Flash Player no es muy intuitiva a la hora de buscar sus opciones. Por lo tanto, he decidido hacer un video tutorial con respecto a ello, no va a demorar mucho, no es mucho lo que hay que explicar, pero tal vez viendo cómo se hace, sea más fácil para los desarrolladores y a quienes necesitamos hacer pruebas en local, a veces para ver con una buena configuración, no sea más fácil deshabilitar este sistema de seguridad que Adobe ha adicionado a las versiones más recientes de Flash Player. Bueno, sin mayor preámbulo, estaba leyendo, recordando el comentario, este es el video que tenemos en nuestro canal de YouTube, les pedimos que quienes estén interesados en la instalación del JW Player y sobre todo su configuración, que se acerquen, lo vean y si les gustó que nos dejen algún comentario. También estamos abiertos a las críticas, así que pueden criticarnos como también lo ha hecho un amigo en otro de nuestros videos, a quienes también hemos respondido y les dijimos que vamos a intentar mejorar aquellos puntos sobre los cuales nos ha hecho referencia. Bueno, dicho lo cual, pasemos a lo que nos interesa. Vamos a ver un ejemplo del sistema de seguridad que ha adicionado a Adobe Flash Player justamente en Flash para las aplicaciones que intentan conectarse a internet. Tengo una página que es un subdominio de nuestra web, elgaleonargentino.com.ar, donde están los ejemplos de los reproductores sobre cuya instalación y configuración son los tutoriales que tenemos en nuestro canal en YouTube y que en las pruebas en local dan un error, ¿ok? Dan un error, o sea, en el sentido de que no se reproducen, dan una alerta de Flash que dice que un contenido de nuestra, una aplicación de nuestra, de nuestro ordenador está intentando acceder a internet, a determinada página, nos da la dirección de la página y dice que se va a bloquear, no lo va a pronunciar. Y es justamente ese problemilla el que vamos a enseñarles cómo resolver para que puedan hacer las pruebas en local con las respectivas aplicaciones. Hay que hacer una gran advertencia de seguridad aquí y una salvedad. Los contenidos, los SWF como están viendo en pantalla, en este caso el Slideshow y el Diodeslider, podrían estar intentando acceder a internet para enviar información, nuestra información sensible, relevante, o para avisar sobre la conexión o el permiso y permitir acceso a nuestros ordenadores a través de, digamos, esa puerta que se abre al permitir la conexión con el contenido exterior. Ahora bien, sinceramente queda responsabilidad de cada uno y desde el Galeón Argentino, no nos hacemos responsables del mal uso que se puede hacer de ello y de los daños que puedan causarse. Nosotros vamos a enseñar a aquellos que necesiten realizar las pruebas en local a cómo desactivar este sistema de seguridad, pero en ningún caso el Galeón Argentino.com.ar se hace responsable de los daños a los sistemas operativos, archivos o de las pérdidas de información sensible o personal que se produzcan debido a ello. El uso de esta herramienta y de este tutorial queda bajo y exclusivamente bajo la responsabilidad de cada uno de nuestros oyentes. Repito, el uso de este tutorial, de los contenidos de este tutorial, queda bajo la exclusiva responsabilidad de cada uno de nuestros oyentes. Hecha la salvedad, pasemos a ver el alerta que nos da. Doble clic sobre el archivo y como verán, cuando lo empieza a cargar, nos va a dar exactamente esa ventana, esa alerta de seguridad que es la que vamos a enseñar a desactivar, a deshabilitar. Nos dice que, leo el card de Adobe Flash Player, ha detenido una operación que podría no ser segura. La siguiente aplicación local de su equipo o red, y nos dice, la aplicación es youtube.swf, está intentando comunicarse con una ubicación apta para internet. Y nos da la página que es nuestro sitio web, www.elgaleonargentino.com.ar. Para permitir que esta aplicación se comunique con internet, haga clic en configuración. Después de cambiar las configuraciones, debe reiniciar la aplicación. Como podrán apreciar, Adobe no nos proporciona el camino a seguir para deshabilitar este sistema de seguridad. Solamente nos dice que nos comuniquemos, que cambiemos la configuración, y que luego de cambiar la configuración, que se reinicie la aplicación. O sea que actualicemos el navegador para que se hagan efectivos los cambios. Como ven también, si no realizamos ninguna operación, o aún dándole a aceptar, las aplicaciones que tenemos se quedan con este logito, quedan con un plugin Adobe Flash, ha fallado, y dice, enviar informe del fallo. Nuevamente repetimos que esto les permite o dar una ventana o una puerta trasera al acceso a su ordenador desde internet. Responsabilidad de cada uno de ustedes. Ahora bien, si tienen la certeza y completa seguridad de que los archivos que están comunicándose con internet y la dirección con la cual intentan comunicarse son seguras, no deberían tener miedo ni riesgo alguno de deshabilitar este sistema de seguridad. Pero antes de hacerlo, asegúrense que tanto la aplicación como la dirección web con la que intenta comunicarse son seguras. Para desactivar esto tenemos que ir al panel de control, yo ya lo tenía abierto aquí, y en el panel de control nos vamos a el Flash Player. Hacemos clic sobre él y se va a abrir la configuración de Flash Player. Dentro de esta configuración vamos a tratar dos temas. Primero tenemos este botón que dice configuración de almacenamiento local por sitio. Esta opción es para darle permiso a determinadas direcciones web, a determinados sitios, a almacenar contenidos en nuestro ordenador. O sea, cuando conectamos con determinados sitios hay algunas aplicaciones que necesitan almacenar contenido en nuestro ordenador y con esto nosotros le permitimos a estas páginas web almacenar el contenido que necesitan en nuestro ordenador para luego proveérnoslo por medio del navegador. Si hacemos clic, se abre una ventanita donde tenemos el botón añadir. Como ven, hay algunos sitios que están permitidos, como Long Tail Video, las pruebas en local, Long Tail Video y nuestra propia página, elgaleonargentino.com.ar Si hacen clic en añadir, se abre una ventanita donde pueden añadir la dirección del sitio web que puede almacenar contenido dentro de su ordenador. Y acá tienen las distintas opciones, que siempre se pida permiso cuando intenta almacenar contenido, directamente permitirle que almacene contenido o directamente denegar a ese sitio almacenar contenido en nuestro ordenador local. También vuelvo a hacer la advertencia. El permitirle a un sitio web que almacene contenido en nuestro ordenador local es exclusiva y pura responsabilidad de cada uno de nuestros oyentes. También es un riesgo, también es una puerta trasera, una ventana que le abrimos porque el contenido que se esté almacenando pueden ser códigos maliciosos o junto con el contenido que se almacena puede venir código malicioso y nosotros estamos permitiendo ese almacenamiento. Y la utilización que se haga de esto queda bajo la exclusiva y pura responsabilidad de cada uno de nuestros oyentes. Ustedes aquí ingresarían, determinarían, añadir, le darían al botón de añadir y el sitio quedaría añadido en este lugar. Con respecto al sistema de seguridad que tiene Adobe, tenemos que irnos a la pestaña avanzado. Nos vamos a esta pestaña, la pestaña donde dice avanzado. Hacemos un clic y deslizamos la barra hacia abajo. Y esta es la sección en donde vamos a deshabilitar la seguridad. La parte para, la sección para los desarrolladores, dice herramientas de desarrollador. Especificar ubicaciones de confianza para pruebas del desarrollador. Y tenemos el botón configuración de ubicación de confianza. Hacemos un clic y se va a abrir una ventana similar a la anterior. Pero esta vez, cuando demos en el botón añadir, vamos a tener esta ventanita donde podemos añadir un archivo específico o un directorio, una carpeta. Vamos a hacer las dos para mostrarles a ustedes las dos maneras de hacerlo. Hacemos clic sobre añadir. Y por ejemplo, podemos permitir el JW Player. Seleccionamos el Player SWF de JW Player, provisto por Longtail Video. Damos clic en abrir y luego damos clic en confirmar. Y para añadir un directorio, lo que hacemos es presionar sobre añadir carpeta y buscamos el directorio de nuestro ordenador. ¿Ok? Una vez que, por razones de seguridad, no muestro el orden de mis directorios, pero ustedes deberían elegir la carpeta y una vez que la tengan, solamente la seleccionan y seleccionan. Le dan clic en aceptar y luego le dan clic en confirmar y debería quedar la ruta al directorio totalmente especificada. Y luego le dan clic en cerrar. Una vez que le dan clic en cerrar, le dan clic en cerrar aquí y volvemos al explorador. Ahora vamos a presionar F5. Recargamos la página. Y como pueden apreciar, no se ha producido ningún tipo de error, ningún tipo de alerta. El Flash Player no nos ha dado ninguna alerta y todos los SWF están funcionando sin ningún tipo de problema. Lo podemos probar. Le damos clic. Tenemos la música. Damos play. Y va a empezar a cargar el video de muestra que tenemos en esta página. Segundo, por favor. Está demorando algo. Como verán, empieza a reproducir el video de muestra. Vamos a dar... Pausa. Bueno, si hacemos clic en YouTube, está el mismo video de muestra. Esperamos un segundo. Ha empezado la reproducción luego de la carga. Como ven, tanto el News Slider como el Slideshow están funcionando correctamente. Bueno, les pido perdón. La página se pone un poco lenta con todos los videos cargando. Todos los reproductores, perdón, están cargando el mismo video, por eso. News Slider y Slideshow funcionan correctamente. Y Flow Player, la versión anterior a la 5 que está ahora, también funciona correctamente. Este ya está cargando. De hace rato. Y este podemos ponerlo a cargar si quisiéramos. Y como está programado para que empiece el buffering, comienza automáticamente, aunque no se le dé play. Ya prácticamente ha cargado todo. Damos pausa. Y bueno, vamos a cerrar esta pestaña porque queda algo bastante... Bastante pesada la PC con todos los reproductores cargando... Eh... Bastante pesada la PC con todos los reproductores cargando... La... Los videos. Los mismos videos. Eh... Ah, como podrán ver, esta es... Quería remitirlos también aquí. Esta es la dirección a la que tienen que remitirse para leer... Sobre la seguridad... Eh... De Flash Player. Y como... Y, digamos, como... Los riesgos y las distintas advertencias que le hace Adobe Flash Player con respecto a esto. El título es... ¿Qué debo hacer... Para permitir el contenido local de Flash que Flash... Para que el contenido local de Flash se comunique con Internet? Perdón. Ese va a ser el título también de nuestra... De nuestro video tutorial. Eh... De YouTube y del resto del mundo. Espero que este video les haya servido. Les... Sirva para... Sobre todo para quienes son desarrolladores. Necesitan hacer pruebas en local. Es cortito. No fue muy difícil, pero... Tal vez, eh... No muchos lo sabíamos como yo hasta... Antes de ponerme a investigar sobre esto. Les mando un saludo grande desde Argentina. Espero que sigan bien y tengan mucho éxito en todos sus proyectos. Mi nombre es Diego Zapata. Hasta la próxima. Gracias.